Música Amigos aficionados sultanes, mi nombre es Carolina Cifuentes, acompáñenme a ver como es sultanes en una sola palabra para la afición Música Describanme sultanes en una sola palabra Monterrey Campeones Los mejores Sultanes, sultanes, ra, ra, ra Escribanme sultanes en una sola palabra Campeones Amigos aficionados sultanes, escríbanme sultanes en una sola palabra Te quiero, campeón Los quiero demasiado Música Música Música